Bueno, vamos ahora con Eduardo Yáñez, quien por cierto habla de William Levy, qué pasó con ese problema que se desencadenó, en teoría, desde aquel día en el que William dijo que ya no estaba en edad para ser un galán. Conversamos con Eduardo Yáñez y le preguntamos si todavía se considera un galán, ya que ciertos colegas de él dicen que ya no lo es. William dijo eso de mí, lo dudo mucho. Dudo mucho que William haya dicho eso de mí. No, yo lo conozco, yo lo traté. Tendría que ser muy hipócrita de tratarme como me trató después de hablar de mí. La palabra galán es algo que me molesta sumamente y eso de galán solamente existe en el diccionario para una persona que es galante o que su actitud denota galantería o caballerosidad, eso es todo. No sé si se refieren a la belleza física, yo siento que el hombre en lugar de ser bello tiene que ser formal y valiente. Además, Eduardo nos dice cómo se siente trabajando en Hollywood. Me siento muy contento porque ahora se ha abierto fuerte la puerta de los latinos, gracias a, pues, no precisamente a mí, pero sí a muchos otros compañeros que han tenido éxito, se han dado cuenta de la cantidad de población que habla español y entonces ellos mismos quieren sacar ventaja de ese público y entonces es donde nosotros podemos aprovechar. Tú estás viendo en vivo y yo soy Carlos Trejo para Estrella TV. Yo no creo que William haya dicho eso. ¿Tú crees? Yo tampoco creo. Yo no creo. Sería muy cortés de su parte porque además sí está muy guapo el señor Janet. Bueno, y está en plenitud de facultades y de todo.